El amigo que estamos aquí con el doctor Ancheco, alcalde de San Juan. Alcalde, dígame, ¿cómo ha estado aquí en San Juan en la zona? Mira, hasta este momento, desde ayer jueves hasta hoy, todo ha estado en absoluta armonía, en absoluta paz, y esperemos que así transcurra. Y es porque hemos trabajado en lo que es la prevención, porque activamos el COE de Río San Juan desde el miércoles. Y todo se está desarrollando con un apoyo de todas las instituciones, los bomberos, la defensa civil, el batallón comunitario, la policía municipal, la policía preventiva, el politur, la DGC. Si tú puedes darte cuenta que todo está organizado, habilitamos unos parqueos frente a Playa Caletón, hemos hecho una serie de cosas que favorezcan a lo que es a los visitantes. Pero también tengo para decirte que por primera vez se está celebrando el evento Encuentro Playero de Semana Santa 2023. Anoche fue la primera participación, o el inicio, y se cumplió las normas y las leyes. A las 11.45 de la noche ya no había nada en ese encuentro. Así mismo está transcurriendo en el día de hoy nada de música y respetando lo que son las disposiciones desde el punto de vista del Ministerio de Interior y Policía. Es decir, que esperemos y les rogamos a Dios, que Él todo lo puede, de que nuestra Semana Santa 2023 pase sin ningún evento que podamos lamentar.